Club de FUNX, puro sentimiento, Piura PIX, Irene Fernández Puro sentimiento y reproducciones Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti en un día Y no sé por qué, y si se debe hacer mi vida Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser Esta situación, de que hay tanto escondidas No puede seguir, me da la sitio de mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro poder Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre contigo Y así yo vivo mi vida, herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado, por siempre contigo Y así yo vivo mi vida, herida 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 Todo para nosotros encima de su vida Te quiero decirlo cantando Eres un loco y me gozas Eres tan noble y me gozas Eres mi valor Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres mi amor Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi orgullo Eres mi talla perfecta De la mano para arriba 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 No voy a quererte No voy a extrañarte No voy a adorarte Si estás en todas mis cosas Y solo contigo Me siento perdida No voy a querer No voy a esperarte No voy a admirarte Si te voy a ir a la mano para arriba No voy a ir a la mano para arriba Te espero Te espero No puedo vivir sin tus besos Mi vida no es vida Si no es así Te amo Te sueño Te sueño Te espero No voy a ir a la mano para arriba No voy a ir a la mano para arriba No voy a ir a la mano para arriba No voy a ir a la mano para arriba ¡Suscríbete al canal!